esta vez otro análisis de unos caceta inalámbricos por bluetooth muy interesantes para mí los mejores que he probado de caceta ya veréis qué interesante está y hola a todos yo soy marco y esta vez como os he dicho vamos a ver el análisis de los caceta z1 estos auriculares de u doble s los llaman through wireless realmente inalámbricos son unos auriculares construidos en plástico como podéis ver y vienen en una cajita también la caja es plástica no es ninguna maravilla la caja bien imantada como siempre los auriculares también vienen imantados no pueden salirse y nos viene un conector micro usb que quizás ese sea uno de los puntos débiles que tienen estos auriculares ahora que vienen todos los conectores por usb tipo c es un poco extraño que venga con este web micro usb como os he dicho la caja plástica completamente no es mala su construcción es buena bastante rígida lo único que para ver su carga tendréis que abrirlo y ver este led que nos aparece aquí abajo aunque no siempre se ilumina tendréis que mover un poco los auriculares para para saber la carga como os he dicho son completamente plásticos y en principio pensaban que eran bastante grandes pero como ya os explicaré un poco más adelante yo creo que su tamaño es perfecto al menos para mi oído vienen con unos tips que funcionan bastante bien están bastante bien y yo no creo que tengáis por qué cambiarlos a ser de que los tips que vienen en el pack no encaje en ninguno de los que hay pero bueno buenos tips son bastante cómodos y ya salvaré un poco más de ellos y como podéis observar no tiene ningún botón físico así que son táctiles completamente una cosa que algunos agradecerán y otros no yo cada vez me decanto más por los táctiles porque algunos auriculares que tienen el botón físico al apretarlo demasiado se te meten mucho dentro del oído y a veces molesta pero bueno estos auriculares como yo os he dicho son táctiles como casi todos el caceta que está sacando últimamente inalámbricos y bueno auriculares como veis buena construcción yo no he encontrado ninguna pega al respecto buenos materiales plástico que aceptan normalmente suele fabricar los auriculares bastante bien y suelen ser bastante robustos así que en ese sentido una buena construcción que sean plásticas e incluso la caja que también que sea plástica es buena construcción mejor que los s1 o s1 de que no se me daba la sensación un poco más endeble en de perdón la caja otra cosa que estos caceta ya son más normales por no sé si se acorde de los de los t1 que los t1 estaban cambiados el que estaba a la izquierda había que ponerlo a la derecha y el derecha a la izquierda eso ya a partir de los s1 y s1 de incluso estos los caceta z1 ya vienen bien el derecho es el derecho y el izquierdo el izquierdo y me toca hablar de la comodidad y ergonomía que estos auriculares en principio los veía un poco grandes pero luego probando los he visto que encajan perfectamente al menos en mi oído no tengo una oreja también oreja muy grande es un tamaño normal pero bueno encajan bastante bien son muy parecidos a los z s 10 pro en cuanto a comodidad quizás los z s 10 pro encaja un poco mejor pero bueno estos también encajan muy bien no se mueven al caminar son muy cómodos puedes usarlo durante muchas horas aunque lo de las horas de uso va a ser uno de los puntos negativos ya os diré más adelante porque y me toca hablar del apartado de calidad de sonido y es que estos auriculares son para mí en los mejores que he probado de caseta muy buen sonido incluso mejores que los t1 que para mí los t1 eran los auriculares de caseta con mejor sonido que había de tvs son ligeramente más nítidos graves tiene buena presencia quizás no sean tan potente como otros modelos de caseta pero sí que tiene buena presencia los agudos también tienen buena presencia pero no son sibilantes al menos yo no los he notado sibilantes y no sé en general un sonido bastante bueno no es un sonido equilibrado como puede ser otros modelos de de caseta pero bueno un sonido divertido para escuchar música y bastante bueno al menos para mí el mejor que he probado de todos los los caseta aunque con esta unidad no será por la unidad o por el modelo en sí porque he visto otros análisis no han nombrado nada al respecto que a volúmenes muy bajos noto como un ruido que fuese estática o algo por el decido en la música cuando subes un poco el volumen desaparece completamente y se oyen perfectos pero quizás sea esta unidad o porque yo en otros análisis no he visto que que lo nombra otra cosa puedo deciros que el emparejamiento funciona bastante bien al menos a mí esta unidad funciona bien lo sacas y eso se emparejan al momento con tu teléfono móvil o con lo que lo tengas emparejado y quizás aunque sean 5.0 los bluetooth no tienen la distancia que deberían de tener a mí al menos me alcanza unos 10 metros más o menos que era lo que normalmente alcanza unos bluetooth 4.0 o 4.2 y uno de los puntos débiles al menos para mí es su batería a ver si me explico la batería es muy buena me ha durado más de tres horas y media unas tres horas y 45 minutos más o menos o sea que dentro de cabe es bastante buena superior en alguno que otro auricular que hay en el mercado incluso de caseta pero el problema es cuando activamos el modo de emparejamiento rápido o sea para que no haya casi latencia entre los auriculares y el dispositivo al que estemos conectados por ejemplo estamos viendo una película si que nos interesa este modo el pero es que nos dura apenas dos horas una hora 55 minutos más o menos lo que me ha durado a mí así que para ver una película pues está bien pero si queréis hacer por ejemplo un maratón de series o películas pues se os va a morir por el camino estos auriculares es uno de los puntos débiles que tiene este Z1 pero bueno si vais a escuchar música normalmente si no vais a emparejarlo para que eso la latencia sea muy baja os va a durar bastante más de tres horas y media cerca de cuatro no llega a mí al menos cuatro horas pero sí que estaba cercano así que un punto débil en ese sentido en cuanto a la batería con eso con el modo emparejamiento con latencia baja y como os he dicho estos son táctiles y los táctiles son como todos un toque en cualquiera de los dos os permite dar a play o pausar la canción dos toques en el izquierdo retrocede canción en el derecho avanza en opción tres en el derecho es cuando activa el modo de baja latencia pero bueno el problema que he encontrado en estos auriculares es que no tiene control de volumen como los S1, S1D, los T1 sí que lo tenían la verdad es que no sé por qué lo han quitado porque para mí es algo indispensable unos auriculares de este tipo por si no tienes que andar continuamente echando mano al móvil sacándolo metiéndolo es un poco rollo a pesar de que las canciones las tengas estentos al mismo volumen o este es un sitio que no tengáis porque varia el volumen pero bueno es otro punto débil que he encontrado estos auriculares así que en general unos auriculares con muy buen sonido muy buena duración de batería excepto si activáis eso bueno el modo de baja latencia que ya la batería os bajará pero drásticamente y es una de las partes junto con el micro USB que no me ha gustado de estos auriculares la caja no es muy grande no es excesivamente grande y se puede llevar o meter en cualquier sitio podéis meterlo y cargar unas cuatro veces aparte de que se acabe la batería de los auriculares o sea que más o menos dura bastante o más o menos lo que suele durar cualquier otro tvs que hay en el mercado así que nada unos auriculares que su precio ronda los 30 31 euros más o menos en aliexpress y que por lo que ofrecen no es un precio muy alto hay otros auriculares un poco más baratos pero que no ofrecen esta calidad de sonido aunque sí que es verdad que son auriculares estos muy cómodos y que suenan muy muy bien bueno pues espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el próximo adiós ahora os voy a enseñar cómo quedan estos auriculares puestos en los oídos hay que encajaros de cierta forma esta parte superior tienen que encajar en la zona superior del oído tenéis que hacer que encajen perfectamente para que se lleve bien el oído el conducto auditivo porque si no sobre todo los graves se perderá un poco de calidad así que como veis son bastante discretos los hay varios colores este es el color negro que para mí es el más discreto que hay no sobresale mucho no sé unos auriculares que funcionan bastante bien con muy buen sonido para mí ya os he dicho al mejor de los todos los caseta y puede que mejor que cualquiera auricular tv2 tvs que haya probado en mi canal no puede decir de otros modelos pero de los que he probado para mí que estos son los que mejor son bueno pues que esto ya está que que tengáis cuidado cuando salga de casa que todavía está por ahí todavía tenemos problemas pero bueno aquí en españa la cosa va un poco mejor ya el confinamiento y se ha acabado te podemos salir más o menos las veces que queramos pero bueno vosotros donde estéis el país que estéis tener cuidado porque esto todavía no se ha acabado así que nada podéis ir a ver otro vídeo ir a ver otro canal que os recomiendo ver otros canales y otros vídeos para comparar no sé experiencias de otra gente de lo que piensa sobre estos auriculares así vos podéis hacer una idea propia sobre si estos auriculares os interesan o no bueno que nada que me estoy rodeando mucho que no vemos adiós tal o vamos